Bueno, nosotras estamos listas, chicas, feliz inicio de semana, Marisol, Dayana, a todas esas mujeres que nos están sintonizando, bienvenidas una vez más a Entre Mujeres. Hoy estaremos conversando exactamente sobre ese tema, un tema bastante importante y polémico además, porque eso de serle infiel a tu pareja, incluso amándolo, ¿es posible, Dayana, Marisol? Mire, yo definitivamente, sobre todo en la parte de las mujeres, yo no creo, porque es que esa frase no tiene como que sintonía una con la otra, eres infiel, amas a uno, ahí obviamente hay un cortocircuito, usted no se ha dado cuenta y sobre todo en el tema de las mujeres, porque los hombres, bueno, los hombres se agarran de ahí, de que bueno, como ellos son hombres, ellos pueden ver, ver, tocar y tocar, pero igual siguen amando, ajá, cuéntame más y extraérame, Pero en las mujeres, les voy a decir algo caballero, tengan miedo cuando una mujer tiene el, del ojo, del ojo, viendo por otro lado, porque ahí hay una situación que cuando ya hizo cortocircuito y que pasa en estos momentos, que es lo que yo creo, porque a veces la mujer se queda, es porque bueno, este, está, de alguna manera tiene una base financiera. Me encanta la cara de Dayana, es que no le permite brincar. Yo creo, yo creo, Marisol, yo creo que este cortocircuito se trata de esas razones que posiblemente pueden ser, mira, no se siente cómoda ya con la relación, está viendo que hay algo raro, un juju, quizás buscando alguna otra persona, pero de que algo está mal en esa relación, está mal. ¿Tú qué crees Dayana, cuáles son esas razones principales? A ver, yo coincido mucho con Marisol, las mujeres somos más mentales, por eso cuando una mujer ya está pensando en montar los cachos, en ser infiel, es porque esa relación se venció, se acabó. A mi juicio, eso es así, los hombres son como más físicos, dicen que, bueno, entregar su cuerpo no tiene que ver con entregar su mente, esas cosas, yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado mucho eso. Mira, insatisfacción emocional y sexual, puede ser una causa de infidelidad, validación, hay personas que de repente no tienen mucha autoestima y necesitan esa validación en la calle, bueno, hay gente que se aburre de la monotonía y entonces necesita ponerle emociones a su vida y falta de compromiso con la monogamia. Yo creo que eso es, cada quien en sus relaciones pone los parámetros que mejor le convenga. Mira, yo no sé por qué nuestros camarógrafos y nuestros técnicos están tan atentos a este tema, porque miren, supongamos que estoy de maravilla en mi relación, pero a la vez tengo sospechas de que hay una tercera persona. ¿Cómo confirmo eso o cómo me quito esa idea de la cabeza? Porque la relación puede estar funcionando de maravilla, todo puede estar lindo y todo, pero llega un momento en que a uno, no sé, te entra como un nerviosismo en la boca del estómago. Yo creo que hay actitudes, más allá de las personas que se toman el tiempo de investigar en el teléfono, de, no sé, poner un detective incluso, yo creo que hay actitudes que siempre hablan. Por ejemplo, el hecho de que quieren tomar su espacio, de un tiempo para acá quiero tener mi espacio, quiero salir con amigos, que no está mal, pero siempre buscan como esa manera de estar en una burbuja para ellos. El hecho también, digamos, de buscar la manera de llegar tarde después del trabajo, cuando eso antes no lo hacía. Ay, y el recurrente dolor de cabeza. Hay situaciones que avisan, hay situaciones que avisan, no sé qué opinan ustedes. Mira, yo creo que para mí la infidelidad es inaceptable. Entonces, si uno se comprometió a tener una relación en pareja, entonces uno debería honrarla y respetarla. Y si ya uno no siente lo mismo, entonces es mejor cortar esa relación. Y bueno, ¿por qué no? Uno tiene derecho a ser feliz y yo creo en eso firmemente, que todos tenemos derecho a ser felices. Y si mi felicidad ya no está al lado de esa persona, pues corto esa relación y sigo buscando mi felicidad. Pero hay gente que ha sido infiel y ha perdonado, entonces han sido infiel amando. Bueno, mi amor, escúchame, yo no creo en esa situación. Que hoy en día parece mentira, hoy como que la infidelidad está de moda de parte y parte, pero no podemos normalizar, mi gente bella, querida y adorada, lo que no es normal. Porque cuando ya no funciona, no va a funcionar. Y ¿sabes qué es terrorífico? Porque también pasa con mujeres la venganza hacia los caballeros, que por eso también existe muchísima infidelidad. No, bueno, viene la venganza y después, mira, corta. No, si te perdoné, ay, ténganle miedo a esos perdones, tanto dama como caballera. Pero son infieles amando a la pareja. Oye. Sí, cuéntame más. Claro, pero es que mira, se han visto, miren, de verdad, el tema de hoy está en que una persona puede ser infiel amando a su pareja. Y es que se han visto muchos casos de que algunas personas, bueno, cometen ese desliz, pero luego del desliz dicen, epa, ya va, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no, bueno, epa, una sola vez es que... Esto es un error. Pero es que en una sola vez eso pasa. Pero, pero usualmente eso se repite. Pero es que no necesita varias cosas. Está bien que no normalicemos esta situación, pero también hay una realidad. Hay estudios que dicen, miren, de ocho de cada diez parejas que son infieles salvan su relación. Y ahí entra la pregunta que está haciendo Gessandra. Claro. Realmente amando podemos ser infieles y yo creo que sí, yo creo que la mayoría de las relaciones han pasado por ese momento. Y creo que lo primordial después de pasar una situación como esta, o tomas la decisión de irte y dejar ser feliz a esa persona y ser feliz tú, o tomas la tarea, mira, de vivir y reconocer realmente tus emociones, saber lo que está pasando, tener una conexión, porque hay un punto también de una realidad. Pero ya va, ya va. La primera vez cualquiera le puede pasar, pero ya va, la mayoría está. Eso sería chévere traer aquí al panel, de verdad, a unos que hayan montado cacho y a otros que hayan sido víctimas. ¿Usted fue víctima de cuántos? En función a cuántos es que tú vas a decir, mira, ya va, eso no tiene para dónde agarrar. Una persona satisfecha está en su casa, no está buscando, ¿ok? Porque sí, está bien que puede venir esa motivación externa y, bueno, que se dé una vez. Yo leí en estos días, y me recordé muchísimo, una mujer que le exponía a un psicólogo, tengo tres años con mi amante y me quiero casar con él, pero mi esposo es bueno. Usted lo que es es una sinvergüenza. Ay, Dios. Yo no soy psicólogo, pero... El esposo es el que la mantiene, ¿no entiendes? El esposo es el que la mantiene, por eso es que ella todavía está en esa disyuntiva, continúo o no continúo. Mira, una última recomendación que ustedes quisieran dar a los televidentes que nos están viendo, bueno, sobre la infidelidad, aún estando enamorados. Bueno, yo puedo ser infiel con Jason Staten y, bueno, yo sé que ese hombre no va a ser el esposo mío, así que, bueno, o sea, perdónenmelo, mi amor, por favor. Mira, yo creo que cuando hay una infidelidad de por medio, que también hablaba ahorita con Jessy, mira, también hoy día, tanto hombres como mujeres están muy, ¿sabes? Las mujeres están... Libertad frisco, como diríamos. ...safrisconas, y hay hombres también safriscones, entonces eso da cabida a muchísimas cosas. A esos hombres que dicen, es que yo no podía decir, ah, no podía decir que no, yo sí podía decir que no, cuéntame más. Mira, yo creo que hay que fomentar en casa y en relaciones, de que esa relación no se vuelva monótona, porque eso pasa, o sea, al cabo de 5, de 10, de 15, de 20 años, eso es obvio que puede pasar. Yo lo que creo es que como pareja, como seres humanos, nos tenemos que estar reinventando. Y si está sucediendo este tipo de cosas, tratar, ¿ok? Porque es lo que tú dices, siempre va a haber, siempre va a haber algo, un indicio que te dice, aquí está pasando algo. Alimenten el amor. Averígüelo y alimenten el amor. Alimenten el amor, rieguen ese jardín, pónganle pimientica a la cosa. Yo sé que a veces uno está cansado, que los muchachos, que la rutina, pero uno tiene que ponerle, avivar la llama a ese matrimonio para que no caiga. Para que no caiga de viajes. Para que no caiga de viajes. Bueno, yo espero que ustedes hayan tomado en cuenta todas estas recomendaciones de estas mujeres, que a través de su experiencia y la de sus amigas de las amigas, hoy le han contado todo esto.